Hola a todos y todas, soy usted, una review, es del libro La peregrina de Isabel San Sebastián y vamos con el vídeo. La peregrina de Isabel San Sebastián y vamos con el vídeo. Segundo, el casto, ley de estudias y el herado de Carlos Magno reciben una extraordinaria noticia. En un bosque próximo a Iria y Flavia, allá donde termina el mundo, han aparecido los restos del apóstol Santiago. ¿Es posible tal prodigio? El rey decide acudir al lugar a fin de aclarar el misterio. En la comitiva marchan nobles enlegados en intrigas, fielos soldados, cautivos arrazenos, monjes custodios de turbios secretos. Un fiel reflejo de ese tiempo turbulento cuyo piz dentro es un monarca determinado a salvar su leino. Y junto a él cabalga lana, con la esperanza de encontrar a su hijo desaparecido y el desafío de nalar sin saberlo la primera peregrinación jacobea de la historia. Bueno, y es un libro del que esperaba muchísimo. Tenía las expectativas bastante altas y aquí los libros históricos me suelen gustar y se mezclan con temas de monarquía y tal. También muchísimos más. Pero es un libro que, aunque me ha parecido entretenido y he estado muy bien la historia, no me ha aportado nada, no he sentido empatía con los personajes, no me han llegado. Es una historia que mezcla tanto la descripción, narración como con el diálogo. Y como os digo, no he sentido los personajes, no he logrado empatizar con ellos. Es quizás una historia que debería ser de personajes, pero no llegas a ellos. Además, tampoco te lo explica todo cómo sería la vida en ese momento de la corte y demás. Nada más que con repares. Pero aún así es un libro entretenido y que no está mal. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí. ¡Gracias!